Hola, holi sean todos. Bienvenidos a este segundo reporte de equipo del canal. Como ya algunos saben, y pues los que son nuevos no lo sepan, al final de cada ciclo de la serie Wildling to the Top, es decir, cada final de temporada, que generalmente es de unas tres semanas, más o menos, yo realizo una rotación de equipo, es decir, el equipo que estaba utilizando ya lo dejo en banca y les comparto a todos ustedes el respectivo reporte, junto con cálculos de daño, junto con planes de juego ante arquetipos comunes y por supuesto el código rental del equipo para que ustedes también lo jueguen. Entonces, el día de hoy pues vamos a estar examinando al equipo que tenemos, que hemos estado jugando estas últimas tres semanas, el equipo de Primarina, Raichu, pero como es de costumbre, antes de entregarles el Rental Code, vamos a estar observando primero uno a uno los Pokémon que lo conforman, tal manera que tengamos un poquito mejor cómo funcionan, pues es mi propósito, más que ustedes aprendan, más no que simplemente tomen un equipo y salgan a no saber ni qué están haciendo. Entonces, vamos a proceder, vamos a poner la pantallita blanca aquí, y bien, tenemos entonces el primer integrante de este equipo que es un Dragapult. Dragapult con Weakness Policy. Sí, tenemos a Dragapult que es un Pokémon bastante ofensivo en el lado físico o especial, se destaca muy bien en ambos espectros, pero lo que más destaca es su velocidad, como ya sabemos. Entonces, algo que he de notar es tal vez que este Dragapult no es Max Speed, de hecho es un set bastante bulky, justamente por la razón de la Weakness Policy. Me parece que un Dragapult Weakness Policy aprovecha mucho mejor su set si este tiene bastante bulky de por medio. Entre los cálculos que encontrarán en el reporte, en el link que les voy a dejar en la descripción y en los comentarios, para que ustedes lo revisen y lean por sí mismos. Pero entre los más relevantes se encuentran sobrevivir a Trostradapult, sobrevivir a Lapras, G-Max, sobrevivir a Primarina si hay Snarldrop de por medio, y por lo tanto también tomar One Hit K.O.s de regreso en cosas a las que les pegue súper eficaz, que sean Two Hit K.O.s en la mayoría Pokémon neutral, a los que les pegue neutral. Y bueno, lo más importante es su Speed Benchmark que estamos utilizando aquí. La razón de esto es que con 124 inversión siendo Jolly llega a un Speed Value de 195, lo que le permite dos cosas. Una, ser más veloz que otros Dragapult Max Speed que sean de una naturaleza neutral, como Adamant o Modest, y segundo, que sea más veloz que Vinasaur, Max Speed Timid, estando con el Chlorophyll Boost, estando en Sol. Entonces, hay unos planes de juego por medio, pero eso ya lo verán en el reporte. Entonces, llegamos con el siguiente pequeño. Tenemos a Dos Clubs. Dos Clubs está más inclinado hacia un Bulk de Special Defense en este equipo, dado que no sentí mayor necesidad del Bulk físico, más que todo porque pueden ser mitigados por Intimidate, y si bien es cierto que Dragapult sería una gran amenaza para Dos Clubs, y bueno, sería tal vez la única razón de considerar más Bulk físico, ya que Dragapult no se lo puede intimidar por su Clear Body, aún así, me parece que era más necesario el Bulk Special por un plan de juego que encontrarán en el reporte, que es sobre los equipos de Wimsicott, Duraludon, y que bueno, los que han estado en los directos también sabrán a lo que me refiero. La repartición de EVs justamente está inclinada a ello, de tal manera que sobreviva como cálculo más relevante por el Lab Special, el Helping Hand a Max Darkness, de un Duraludon, Timid Life Orb, y de un Modest, pues que sea un Roll de 4 entre 16, de que tome 1-Hit-K.O. Fuera de eso, pues la razón de los moves, que son bastante interesantes de hecho, la razón de los moves son Nightshade, Trick Room, Imprison, Pain Split, los tres primeros al menos son unos, Nightshade, Trick Room y Pain Split son al menos movimientos bastante estándar en Dos Clubs, pero Imprison es lo que destaca aquí, y de hecho es la razón por la que este Dos Clubs, a pesar de ser de una naturaleza de Speed negativa, tiene 4 IVs de velocidad. La razón de esto es para fuera de Trick Room ser más veloz que otros Dos Clubs que sean Minimal Speed y poder ejecutar Imprison con seguridad, de tal manera que dejen inútiles a otros Dos Clubs rivales. Bueno, en su mayoría, porque hay algunos Dos Clubs que tendrán algo como Ally Switch y lo van a estar utilizando, ya que será lo único que tendrán. Entonces, y Pain Split, bueno, Pain Split es un movimiento que más que todo da bastante durabilidad a Dos Clubs, dado que es un Pokémon que tiene que ir con Evio Late, no puede llevar un Item que normalmente le recupera su HP. Entonces, Pain Split me parece necesario, al menos en esta formación, para darle un poquito más de durabilidad a Dos Clubs, ya que sí tiene algunos roles bastante cruciales que lo verán en el reporte. Night Shade, pues obviamente, como ya sabemos, es un movimiento cuyo, no Base Power, sino en sí el daño que infringe es fijo. Siempre va a ser basado en el nivel del Pokémon. Y bueno, como todos los Pokémon en VGC son en nivel 50, Dos Clubs por igual lo va a ser, así que siempre va a estar dando ese constante Chip Damage de 50 puntos de HP, que es bastante molestoso, ya que en una gran mayoría de Pokémon puede ser entre 3 Hit KO a 4 Hit KO, o sea, en 3 golpes cae de Night Shade. Es muy molestoso ese Damage Chip que hay. Entonces, obviamente, antes de terminar, pues la habilidad va a ser Frisk, ya que es una excelente habilidad. Una de las mejores cosas que ustedes pueden tener en Best of One es observar qué Items tiene el oponente de entrada, de tal manera que ustedes entiendan mejor, más o menos, hacia dónde el oponente quiere desarrollar su plan de juego. De hecho, basado en ello mismo, en el reporte encontraron un plan de juego ante las formaciones de Mimikyu, Primarina, Ferron y Drahult, la cual es crucial saber qué Items tiene, y ahí lo verán el porqué. Entonces, ahora vamos a ver a Ferron. Ferron es uno de los Pokémon que conforman este core, ya que este equipo originalmente fue inclinado hacia el core del momento, que es Primarina, Ferron, Drahult y algún otro Ghost Type. Algunos casos es Mimikyu, otros casos es Drah, dos clubs. Pero en mi lado decidí optar por dos clubs. Claro es que el Raichu también podría ser Mimikyu, pero el Raichu está allí justamente porque, de hecho, el equipo en sí se originó por Raichu, ya que uno de mis suscriptores me había dicho que arme un equipo con Raichu. Y bueno, aquí estamos. Entonces, lo primero que fue al estar armando el equipo fue, dije, ok, Raichu, tal vez un Bulky Water Type, que es Sagara Dauce. Dije, no, vamos a optar por Primarina. Es una buena opción para probar al equipo, a este core que hasta ese momento no había probado. Y que me gustó bastante. Pero bueno, continuando con Ferrotron, originalmente el Ferrotron de este equipo empezó como el set común, que hubo hace más o menos 3, 4 semanas atrás, de Iron Defense, Body Press, Leech Seat Protect y Leftovers. Y si bien es cierto que tuvo sus buenos ratos, eventualmente el set ya se hizo bastante común, y para prepararme al International Challenge que hubo, decidí tener un pequeño cambio. Y ese pequeño cambio fue en 3 sets. Uno fue en el del Duskloops, que anteriormente a ellos tenía, si no me equivoco, tenía Haze, pero decidí ponerlo más en Imprison. Segundo fue el set del Ferrotron, que pasó de ser el set ya mencionado, a este set con Osolvest. Y por último, el Primarina, que de hecho era el Osolvest, pasó a ser Lightverb. Continuando entonces con Ferrotron, tenemos aquí un set Osolvest, principalmente porque me di cuenta que en el International Challenge me iba a topar bastantes equipos con estas formaciones, y Ferrotron, un Ferrotron con Osolvest, y que tenga las cuatro coberturas que tiene, en realidad les da bastantes problemas. Lo mismo a los equipos Lapras, a los equipos Good Stuff, y la lista sí continúa. A los equipos Arena también les da demasiados problemas. Entonces, Ferrotron se convirtió en una opción súper, súper buena dentro de Trick Room, tanto así que inclusive hubieron bastantes juegos en los que tocó hacer los Dynamax y los sacó adelante del solo. El bulk que le da a Osolvest es impresionante y lo hace una de las mejores opciones de Save Switches que hay en el equipo, justamente por su Typing, que es excelente como un Typing defensivo. Ahora, en cuanto a su repartición, está más inclinado hacia el lado físico, justamente para aprovechar del Body Press. Hay un cálculo de relevancia en Time Run Inter, Max HP, que es One Hit KO, uno entre 16 de los tiempos, pero es algo de todas maneras que se tiene que jugar alrededor de ellos. O sea, si ustedes tienen un Tyranitar en frente, no se le botan directo al Body Press, pues podrían actuar una Weakness Policy nada más y la podrían estar pasando muy mal. Generalmente, el tema con el Body Press en los Tyranitar es primero hacer un poquito de Chip Damage, sea con Heat Wave o con cualquier otro golpe, y ahí se conectan el Body Press, asumiendo que no estén Dynamax, por supuesto. Un Dynamax Tyranitar no olviden Body Press, la van a pasar muy mal. De ahí, pues, Knock Off es una excelente herramienta disruptiva en Ferrothron. Justamente por lo pasivo que es y por lo resistente que es, puede estar desarmando equipos enteros tanto dentro de Trichron como fuera de él, principalmente a Duskloops. Un Duskloops sin Eviolite es un Duskloops triste, entonces, es una de las razones también por las que decidí optar por este move. Power Weep es un constante damage en Bulky Water Types, cosas como Primarina, Milotic, Rotom, Gastrodon, que también puede ser un problema para el equipo y de hecho fue una de las razones también por las que opté por el Set Assault Best y darle la cobertura Grass Type nada más. Y por último tenemos a Gyro Ball. Gyro Ball que es un movimiento que está basado en la diferencia de velocidad que hay entre el uno y el otro. Mientras más lento sea el usuario en comparación a la velocidad del Target, mucho más va a ser el Base Power de Gyro Ball. Y como Dynamax, Max Steel Spike lo saca con 130 de Base Power, entonces es un excelente movimiento para Ferrotron. De ahí pues, el tema con el Speed, vemos que es una naturaleza Impish, que no es una naturaleza minimal. Habitualmente los Ferrotron suelen ser minimal Speed, pero en este caso opté por una naturaleza neutral que es más defensa menos Special Attack. No estoy reduciendo el Speed. Sin embargo, los IVs de Speed los dejé en 8. Por dos razones. Una, quería que dentro de Trick Room primero sea el Dos Clops el que vaya a conectar el golpe primero que Ferrotron, ya que de lo contrario, si eran minimal y minimal, el Ferrotron iba a ser más lento que Dos Clops fuera de Trick Room y por ende más veloz que dentro de Trick Room también. Y habrían escenarios en los que el Dos Clops por ejemplo pegue Power Whip a un Melotic y le active solamente la Berry y luego Night Shade conecte con el Dos Clops y no va a caer el Melotic en ese turno. Sin embargo, si arreglamos los Speed de esta manera que es de hecho algo que expliqué también como ejemplo en el tema de la calculadora de daño y el Speed Investment el día de ayer y cómo jugar con esos valores. en este caso el Dos Clops conectaría primero el Night Shade y seguido de ello haciendo ese 50 valor de HP que sería aproximadamente un 25% más o menos en el Melotic promedio y seguido de ello Power Whip garantizando el Knockout en ese turno y así acelerando también el juego. Naturalmente es algo que los oponentes no se esperan porque al ver a este par se espera naturalmente en exponentes experimentados principalmente que el Ferrotron sea más lento que el Dos Clops y ese orden de combo no se dé pero es justamente esa una de las razones. Ahora, segundo punto con este tipo de naturaleza e inversión de velocidad bueno, no inversión porque es IVs no son IVs estos IVs de velocidad es porque quería ser también más veloz que otros Ferrotron minimal Speed para poder conectar el Body Press primero luego de en caso de que estéssemos fuera de Trick Room ya que como sabrán y lo he mencionado varias veces yo en serio detesto los Speed Tights y bueno esta es una manera de solucionar ese problema también. Llegase a darse el caso que estamos fuera de Trick Room contra un Ferrotron que está a no sé tal vez más 2 o más 4 por un Iron Defense o dos Iron Defenses respectivamente sé que con Arcanine podría conectar un Heat Wave dejarlo en rango de Body Press y conectar el Body Press primero antes que este vaya a ser otro Iron Defense o peor aún conecte un Body Press que sería un Knockout en mi Ferrotron hablando de Ferrotrons y Body Press mutuos hay un cálculo también en el cual Body Press es 3-Hit KO en otros Ferrotron que son normalmente Relax 2-5-2 Speed perdón 2-5-2 Defense hoy en día pero todos estos cálculos revisanlo de todas maneras en el reporte ahí está todo detallado entonces esa sería la explicación detrás del tema de Speed hay una cosilla más también o sea para ampliar aún más ese margen de ser más veloz que otros Ferrotron fuera de Trick Room tranquilamente pudiese haber optado por una naturaleza perdón por un valor de IV de que sea de 31 en lugar de 8 pero hay otro tema también y es el tema con Hatterin Hatterin llega a un Speed de 30 estando en minimal en una naturaleza minimal es decir que disminuye velocidad y con 0 IVs de velocidad por igual este Ferrotron siendo naturaleza Impish y valor de IV de 8 de Speed llega a 29 esto quiere decir que va a ser más lento que Hatterin fuera de Trick Room pero va a seguir siendo más veloz que Hatterin dentro de Trick Room y ese era uno de los propósitos que también quería o sea quería tener algo de velocidad en este Ferrotron que cumpla las dos criterias de ser más ser más lento que dos clubs dentro de Trick Room y segundo que sea más veloz que Hatterin dentro de Trick Room ese punto intermedio y el valor de 29 o en su defecto en este caso Impish Nature con IVs Speed de 8 es justamente lo que es ese valor entonces siguiendo ahora tenemos al Arcanine Arcanine es un set bastante estándar la verdad de hecho es el mismo set de Arcanine que usé en el equipo anterior así que no hay mayor explicación que dar 220 valor de HP es para que sea optimizado de tal manera que el valor de HP Max que tenga el Arcanine sea divisible para 16 más 1 es decir 193 de tal manera que los daños residuales que quitan un 16avo como Sandstorm como Granizo como Leech Seed vaya a ser minimizado y mejor aprovechado de ahí pues el valor de Speed es para hacer Speed Crip al tier de Lucario y todo lo que esté bajo ello es decir Lucario Excaril Gyarados Chandelure todos estos pequeños y obviamente con una inclinación hacia el lado Special ya que es importante poder conectar en Ferrotron y Corbinite que podrían ser dos problemas para el equipo especialmente Ferrotron entonces conservamos un Arcanine Special con Heat Wave solo que esta vez en lugar de Shukaberry tiene Citrus para mayor durabilidad y en lugar de Safeguard tiene Will-O-Wisp ya que junto con Primarina hizo acceso a Max Starfall que pone el Misty Terrain en el campo no sentí la necesidad de que sea un Arcanine con Safeguard sino más bien con Will-O-Wisp para ayudar al equipo ante cosillas como Dragapult como Tyranitar como Excaril en sí atacantes físicos que son mejor manejados agarados incluso que también es otro problema que son mejor manejados para una vez que están quemados bien continuando entonces vamos a ver ahora a una de las estrellas del equipo que es Raichu alguien que se ha ganado el corazón de muchos de muchas personas en este equipo este Raichu es interesante originalmente comenzó con un set de Focusage Ball Switch Speed Swap que es un movimiento que intercambia las velocidades del usuario y del blanco Nozzle y Fake Out pero eventualmente me di cuenta que Speed Swap si bien es cierto que era algo que pintaba muy bonito en papel casi nunca se lo utilizaba más que todo por tanta redirección que hay seguido de ello dije bueno vamos a ponerle Helping Hand entonces y luego comencé también a ver que la opción de Pivot que había con Ball Switch no era tan grande además que no es que hacía tanto daño y sentí a veces esa necesidad de tener algo que le pegue por el lado físico los bulky water types como en el caso de Milotic como en el caso de Toe Keys como en el caso de Primarina e incluso pegarle al mismo Charizard que le saca bastante daño con Ball Tackle entonces más que todo porque le hace outspeed a Charizard es de las pocas cosas que le puede pegar súper eficaz y le hace outspeed a un Charizard sin ningún tipo de boost de por medio sea por Tailwind sea por una habilidad o algún drop o algo por el estilo entonces eso lo hizo bastante viable en estos approach y dije y si probamos mejor Ball Tackle Raichu lo probé y fue simplemente me encantó de inmediato me encantó cumplía exactamente el rol que yo sentía que necesitaba sin embargo luego vino otra interrogante por el tema del item que estaba sucediendo como sabemos Ball Tackle es un movimiento que si bien es cierto es físico y pega muy bien por el lado físico también tiene un efecto secundario que es recibir daño de regreso basado en cuanto HP se le quitó al rival entonces el recoil que tiene de hecho es tantito grande así que normalmente Ball Tackle va a estar rompiendo la sash a sí mismo y por ende va a dejar al objeto inútil prácticamente entonces pensando en ello dije bueno tal vez debería considerar otro objeto vamos a probar en todo caso como solamente utiliza Ball Tackle y Nozzle vamos a probar Magnet para aumentar el base power de sus movimientos tipo eléctricos en 20% y me gustó bastante me gustó bastante el daño que hacía con Ball Tackle ya con el Magnet es un one hit que llevo en bulky wire types que no tengan tanta inversión en defensa sino más en HP y en los que sí pues como Toegis o como Milotic que son Pokémon también bulky a los cuales debe pegar super eficaz generalmente son knockouts desde 70% y eso es muy impresionante entonces me gustó bastante y bueno la repartición de bees tiene tres cálculos relevantes que los podrán encontrar también en el reporte unos de ellos es con Lapras otros de ellos con Binacer que de hecho como algunos recordarán en el directo con Paul en el que tuvimos el set de exhibición Raichu justamente cumplió el cometido y bueno entonces se los dejo para que lo revisen de ahí pues siguiente de ello tenemos al último Pokémon y otra de las estrellas el equipo que es Primarina Primarina es uno de los Pokémon que más ha estado incrementando su uso en este último mes hoy en día hoy en día hay Primarina prácticamente en 6 o 7 de cada 10 equipos y por buena razón Primarina tiene un Typing muy bueno para este stage del momento del metagame irónicamente es un Typing que normalmente tendría más un principio defensivo que un ofensivo pero vuelvo a repetir como está el stage del metagame actual tiene más una importancia ofensiva este Pokémon al igual que su Typing es habitual encontrar a Primarina tanto con Osolvest como con Life Orb y vuelvo a repetir el Primarina original de este equipo era Osolvest de hecho tenía cobertura Grass Type en lugar del Protect tenía Energy Vault y me gustaba bastante pero luego sentí que tal vez podría capitalizar mejor los escenarios de Trick Room si le daba un potencial más ofensivo pero a su vez quería conservar el bulk que como ven de hecho tiene bastante inversión en HP bastante inversión en Defense justamente por unos cálculos ante Dradapult Mimikyu o Dradapult Weakness Policy que ya hemos visto bastante en los directos ya los he explicado varias veces también en ellos pero que igualmente los pueden encontrar dentro del reporte Life Orb obviamente va a compensar esa carencia de inversión en Special Attack que el Primarina va a tener justamente para poder invertir en bulk entonces hay un balance muy óptimo por ese lado y bueno la opción a moveset que tomé decidí usar mismo Liquid Voice Primarina para que Hyper Voice conecte en ambos siendo Water Type segundo a ello pues me gusta siempre llevar al menos un par de Spread Damage Moves o sea Multitardet Moves que peguen a ambos por eso consideré Hyper Voice con tanta redirección que hay en este momento además de poder ignorar cosas como Storm Drain de Gastrodon un compañero que tenga que sea débil a Water Type si que tenga Gastrodon al lado no lo voy a poder tocar pero con Hyper Voice sí o sea igualmente voy a estarle dando el boost de Special Attack al Gastrodon y él no lo voy a tocar con eso pero lo importante es poder conectar en el compañero que tiene al lado entonces por eso me pareció muy importante conservar Hyper Voice de ahí pues está Moon Blast obviamente uno de sus Stabs principales y por último está Hydro Cannon Hydro Pump podría ser una opción pero Hydro Cannon tiene mucho más Base Power estamos hablando de una diferencia de cerca de 30 a 40 diferencia de Base Power que hay y en Max es una diferencia de 20 o de 20 si no me equivoco sí que es muy importante entonces Hydro Cannon es simplemente destructivo estando tanto en su forma Dynamax como no porque eso es algo que hay que considerar también Hydro Cannon hacer un movimiento de Base Power de 150 va a pegar como 150 por igual en Dynamax pero en caso que no estemos en Dynamax igualmente seguimos teniendo un Base Power de 150 con Hydro Cannon entonces técnicamente es como tener un Max Move a disposición dentro como no como fuera de la forma Dynamax y el Damage Output de Hydro Cannon en lluvia es absolutamente bruto especialmente con Life Orb además que Primarina tiene un Base Special Attack bastante bastante alto pasa de los 120 de base entonces sí los golpes que Primarina va a estar soltando al rival no van a ser nada suaves y eso lo convierte en todo un Powerhouse por el lado de Special Attack entonces nada pues vamos ahora a volver a la pantallita del juego voy a poner la cosita esta blanca aquí y bien entonces para terminar de concluir hay unos cuantos temitas de Pokémon que les pueden dar problemas al equipo principalmente el ya mencionado Garadus desde hace un rato modos de Garadus pueden ser problemáticos porque no hay en sí algo grande con que pegarle es cierto que está Raichu pero Garadus habitualmente suele ir acompañado de compañeros que tengan Lightning Rod o Pararrayos y mandar a Raichu solamente para poder pegarle o para poder ser inmune el Raichu rival no suele ser una de las mejores opciones entonces puede verse un poco problemático pero si se puede sacar el juego adelante con un con un modo de juego un poco más agresivo tal vez involucrando a Drappult incluso otro de los problemillas que puede tener el equipo que no es tanto un problema es manejable de hecho es el matchup contra Toiki Drappult la redirección puede ser molestosa pero esto más que todo se debe al item del Raichu lo he dicho 20 mil veces en los directos y aquí lo vuelvo a decir también hasta en los episodios lo he dicho pero es el único matchup en el que en realidad me gustaría si demasiado que el Raichu tuviera la Sash y no al Magnet pero obviamente eso ya es algo que sería más a comodidad de ustedes entonces igualmente el matchup si es manejable el punto es que tienen que tomar muy buenas decisiones cuando estén en ello de ahí más allá de eso no he sentido gran cantidad de Pokémon o matchups que yo diga no esto se ve bastante difícil o algo por el estilo obviamente habrán cosillas equipos totalmente random o sea que no estén basados en ningún arquetipo sino que sean armados por los propios usuarios y bueno esos también podrían ser un poco complicados Gengar B-Sharp que es uno de los arquetipos no tan comunes pero que están ahí también puede ser un problema especialmente porque amenazan tanto a Andrada Pult como el Dos Clubs y al Primarina y no se puede mandar intimidar a los B-Sharp y hablando de ya Defiant que es el problema principal de B-Sharp Braviary también es otro que puede dar problemas al equipo pero eso es más relativo a si es que tiene un Lightning Rod un Pararayos user o no si no hay Pararayos en el equipo de Braviary entonces se puede sacar adelante el juego con un Trick No Mode ya que habitualmente según las formaciones que suelen ir con Braviary no son exactamente tan no son tan fuertes contra modos de Trick Room de hecho tienen una debilidad relativamente grande entonces son cosillas nada más que considerar y bueno entonces ahora sí sin más alargarnos pues aquí tienen el código rental chicos entonces les agradezco a todos por haber estado en este episodio especial es el segundo especial de Wild Link to the Top ya que es el segundo reporte de equipo que estamos entregando y nada pues espero les guste mucho el equipo sé que a varias personas a varios de mis seguidores tanto en Facebook como suscriptores acá les ha gustado mucho el equipo y cómo se desenvuelve entonces ya ni modo toca dejarlo en banca dejar que los pequeños descansen no porque haya llegado el fin útil perdón no porque haya llegado a su final la vida útil de ellos en el formato o en el metagame para nada de hecho este core de Drapul el Ferrotron Primarina y Dos Klops es tan tan bueno que definitivamente es un arquetipo que va a seguir evolucionando en el transcurso del metagame y vino para quedarse entonces definitivamente este equipo tiene mucho mucho más por hacer todavía dentro del metagame sino que ustedes saben pues hay que rotar cada tres semanas también para darles más cosillas darles más variedad y demás pero es definitivamente un equipo que me ha encantado mucho más que el anterior incluso lo sentí mucho mucho más versátil entonces estoy seguro que a ustedes también les será útil y les gustará poderlo usar entonces no es más pues nos estamos viendo en el directo de Massard cinco y media hora local de Ecuador no vamos a estar jugando combates de ladder porque todavía no tengo el equipo armado en consola de hecho vamos a estar básicamente haciendo eso en el directo vamos a estar breeding a los pequeños dándoles sus levels sus vitaminas y todo lo demás dejándolos listos para el día de mañana y si es que se alcanza pues entonces estaríamos jugando tal vez un juego de ladder o algo si es que llegas a ver el tiempo si es que no pues ni modo pero sí pues entonces los espero más tarde en el directo cinco y media hora local de Ecuador tal vez mañana también hagan un directo en la fanpage bien temprano eso sí a las ocho de la mañana porque hubo un anuncio el día de hoy que habrán novedades sobre los expansion pass ya desde el día de mañana pues no sé no se ha definido todavía si será un directo si será tal vez un video o algo que suelten en YouTube pero va a haber algo mañana al día de mañana a las ocho de la mañana hora local de Ecuador entonces habrá un directo para ver si no sé qué podemos ver juntos qué sorpresas encontramos juntos entonces nada pues chicos les agradezco una vez más espero les sea útil y nos estamos viendo se cuiden se los quiere y hasta la próxima bye chau